La Ruta 88 es una de las rutas más peligrosas de la zona. Tal es así que desde ese año se ganó el apodo de la Ruta de la Muerte. Una mujer de 55 años de edad, oriunda de Necochea, manejaba un Ford K. Volcó en el kilómetro 65, en el paraje San Jorge, y falleció en el acto. Cuatro días antes, un choque fatal ocurrido en el kilómetro 50, se cobró la vida de cinco personas, entre ellas la de un bebé de menos de dos años, que fallecieron al colisionar un Chevrolet Corsa y un Volkswagen Gol. 15 días antes de este episodio, un hombre de 31 años murió y cuatro personas resultaron gravemente heridas, como consecuencia de un accidente frontal entre una Nisman Frontier y una Renault Sandero, en el kilómetro 25. Siete muertes, tres choques en 19 días. La ruta que comunica tres ciudades turísticas, como son Mar del Plata, Miramar y Necochea, que comunica a uno de los parques industriales más importantes de la provincia de Buenos Aires, que genera el cordón de conexión de un cordón frutuartícola de suma importancia. Se transporta la piedra del sector, toda la piedra que se usa en la costa atlántica sale de la zona de Batán, de estación Chapadmalal más precisamente. El 50% del ladrillo que sale del distrito de Gerán Porrodón surge de nuestra zona. Y todo transita por la ruta 88 inevitablemente. Si a eso le agregamos, ganado. El ingreso a los puertos, el turismo. A ver, tiene un tránsito y tiene una circulación que la han tornado. Nosotros tenemos un beneficio porque hasta la zona de Batán tenemos una situación de doble vía, tenemos una situación, pero el Estado no es el mejor, y la han tornado que la ruta sea obsoleta en los términos de la cantidad de vehículos y la calidad de vehículos que hay. ¿Qué es lo que venimos solicitando? La demarcación, venimos solicitando el bacheo, venimos solicitando calzar las banquinas por si alguien tiene que hacer una maniobra que no tenga la posibilidad de generar vuelcos. Todo esto es lo que venimos reclamando. ¿En aras de qué? De ofrecerle a los vecinos, de ofrecerle a los visitantes, de ofrecerle a los turistas la seguridad de poder transitar en un lugar donde tenga la posibilidad de garantizar su seguridad y la de su familia. Con mucho dolor sentimos ahora que a diario la gente la llama a la ruta de la muerte cuando entendemos que son cuestiones presupuestarias, pero nosotros estamos hablando de vidas humanas y de la seguridad de la gente. Diferentes referentes institucionales de la región afirman que desde hace años vienen realizando reclamos para que se realicen obras que mejoren la seguridad en esta ruta y lograr de ese modo que los choques fatales dejen de formar parte de la rutina. Acá hay que pensar en un futuro de ampliar esta ruta porque la verdad que es un tránsito muy pesado, un tránsito constante y las escuelas, por ejemplo, nosotros tenemos un micro que anda en la ruta, vemos ese peligro constante por la falta de ensanchamiento, si se quiere, de esto. Los alumnos que tenemos, las docentes, vemos que no solo le tenemos que brindar la escuela o el jardín en mi caso, también hay que brindarle caminos y seguridad en el camino, en el trayecto que hacen para llegar a la institución. Hay un tramo que tiene autovía que va desde la entrada a las canteras hasta el monumento al gaucho, pero que hay mucho tránsito pesado, hay muchos lugares que tienen logística, o sea que es continuamente la entrada de camiones. Después el tramo más dificultoso que es solo una mano y con las lomadas que va desde Batán hasta La Polola. Y hasta inclusive Necochea hay un problema que son las banquinas descalzadas, o sea que no tienen cemento. Y creo como soluciones que es la autovía, digamos, o las dos manos separadas hasta Necochea.